Se estima que una delegación de la oposición nicaragüense se reunirá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, para Francisco Delgadillo de la UDC, agrega que también se reunirán presidentes de la región centroamericana y que se puede tomar una iniciativa que el diálogo sea a nivel de Centroamérica. Y probablemente ahí se pueda tomar esta iniciativa de que el diálogo sea a nivel de centroamericano informando a la OEA como cuando fueron los acuerdos de Quipú, la 1 y 2, se inició con los presidentes centroamericanos por una iniciativa de Napoleón Duarte que era el presidente de El Salvador y Vinicio Cerezo de Guatemala y ahorita actualmente Vinicio Cerezo es el presidente del SICA, entonces probablemente por ahí suene más la cosa que por la OEA. ¿Usted cree que ese encuentro puede ser entonces sobre el tema del diálogo o las reformas electorales? Bueno, es que Estados Unidos ha estado pendiente y ha estado impulsando en la OEA que este gobierno deje de violar derechos humanos, deje de perseguir a la gente, que se reanuden las libertades públicas, individuales y colectivas y que se abra la democracia. Entonces yo creo, y ya lo dijo en una conferencia de prensa que mire recientemente, donde él dijo que había tres países en Latinoamérica que necesitaban reanudar su democracia, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y lo mencionó concretamente. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Maipompeo? La posibilidad de que Nicaragua se restablezca la democracia con todos sus valores, respeto a los derechos humanos, respeto político, respeto social y económico, y sobre todo libertad de expresión y libertad de movilización, que es lo que este gobierno ha venido cerrando. Delgadillo afirma que la única salida a la crisis del país es el diálogo. Más del 90% de la población realmente quiere un diálogo porque ve como un medio para solucionar los problemas. El problema es que el gobierno tenga la voluntad de volver a convocar a un diálogo, porque ellos dijeron desde el Incae que ahí no había más diálogo que hacer, ¿verdad? Y ahora están hablando de reforma a la ley electoral, pero de manera unilateral, y convocando a la Asamblea a los partidos políticos, dicen que con personería jurídica y a otros sectores sociales. Entonces, el diálogo no se mira como a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Eso tenemos que estar claros. Probablemente existe un diálogo de aquí a marzo, lo veo yo más probable, y con la intervención de países centroamericanos, ya no de la OEA, porque la OEA también, el Frente ha descartado la renovación del acuerdo de entendimiento que tenía con la OEA.